Aragón es un territorio lleno de lugares olvidados. Y tengo que deciros que este lugar es inmenso. Primero me tengo que ubicar. Nuestra misión es encontrarlos, explorarlos y conocer cómo fueron y qué sucedió para que hoy el olvido los haya dejado anclados en el tiempo. Lleva diez años cerrada. Hay de todo por el suelo, extintores. Eso parece la estructura. ¡Qué barbaridad! Nos parece increíble que se colgase en carteles en una semana diciendo el 1 de enero se cierra. Así es como nos enteramos todos. ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos una exploración muy diferente a las que hemos hecho hasta ahora. En primer lugar porque estamos en la ciudad de Zaragoza y en segundo lugar porque este sitio fue un punto de unión muy importante entre barrios, atrayendo a miles de zaragozanos a sus piscinas y a sus instalaciones deportivas. Hoy nos adentramos en el mítico Parque Deportivo Ebro. Todo preparado en la mochila y empezamos. Esto es Aragón Urbex. Aragón Urbex. Aquí está. Parque Deportivo Ebro. Este cartel ya nos transporta a otra época. Por lo que sé, el parque se abrió en los años 70, pero no sé si estas letras están ahí desde el principio. En ese cartel no ponía Parque Deportivo Ebro, ponía Parque Sindical. Era una obra de la época de la dictadura del franquismo. Un parque que se construyó en base al único sindicato que había legal en esa época, que era el sindicato vertical y que, igual que en el resto del estado, estuvieron construyendo esas instalaciones, Zaragoza también tuvo ese parque sindical que se construyó en esa época de los principios de los 70. Era una instalación deportiva, una instalación de ocio para las familias, que servía tanto para bañarte como para ir a comer, como para jugar, para pasar un día entero allí, disfrutando de la naturaleza, en este caso porque estaba a orillas del Ebro, y que era como ir al pueblo. Los que no teníamos pueblos, o los que no tenían pueblo más bien, pues no tenían esa oportunidad de disfrutar en libertad como nos daba esa instalación deportiva. Hay dos puertas de acceso. Esta de aquí es para personas y esa para vehículos. Voy a entrar por esta puerta, que supongo que era por donde accedían los abonados y por aquí las personas que tuvieran que comprar tickets. Y detrás hay un parking, que es bastante grande, así que me da la impresión de que este sitio estaba siempre a tope, pero me pregunto cuántos abonados tendría. En el año 1995 llegó a haber hasta 14.000 socios. Había unos récords de unas 10.000 personas cada fin de semana. Quizás algunos encontrase un pico más alto, pues podrían llegar algún día 12.000, 14.000. Había tal afluencia de gente que entonces había tres ventanillas auxiliares, o sea, pues en total cinco puertas para controlar la entrada. Al Parque Deportivo Ebro llegaban autobuses, el 26 que venía por la Avenida de Navarra y el 27 que venía del barrio de La Almozara. Entonces, en ese momento puntual, aparte del PSA, que era el que vendía las entradas, pues teníamos personal de apoyo, pero este no era necesariamente de esa categoría profesional. Podían acudir peones, oficiales, el que fueran, a echarnos una mano a esa recepción de usuarios. 14.000 socios. Eso es por hacer un símil como si todos los vecinos de Jaca fueran socios de este parque deportivo. Casi nada. Por lo que sé, aproximadamente unos dos tercios del parque se mantienen en uso. Esta parte de aquí parece que tiene más actividad. Entran algunos vehículos, pero esta otra no tanto. Y la parte que quiero explorar es la de baños y restauración. Lleva diez años cerrada. Y tengo que deciros que este lugar es inmenso. Primero me tengo que ubicar. No sé cuántos metros cuadrados puede tener. El parque tiene un terreno de unos 140.000 metros cuadrados. El equivalente a seis veces la superficie de la Plaza del Pilar. Contaba con siete piscinas, cuatro puntos de restauración y diversas instalaciones deportivas. Vale, ya veo desde aquí la piscina cubierta. Pero hay una valla. Ahora solo necesito encontrar un punto de acceso. Ya estamos dentro. Justo aquí detrás está la piscina cubierta. Pero enfrente de esta pista, por las señales que hay en el suelo, parece que se usó como aparcamiento. Estos son unas gradas, ¿no? Hay unas gradas enfrente de la pista. Seguramente fuera una pista multiusos. Igual se utilizaba para partidos de fútbol o tenis. No sé muy bien qué osos tendría. La pista ha tenido múltiples utilidades. Aunque, en sus inicios, este espacio albergaba una piscina. La grada se utilizaba, entre otras cosas, para ver las competiciones de waterpolo. Cuando se construye la piscina cubierta, esta se rehabilita como vaso de compensación y queda oculta bajo el pavimento. Así que bajo mis pies hay un depósito o una piscina oculta. Voy a ir para allá, a la piscina cubierta, que por lo que sé era la joya de la corona de este recinto. La verdad es que es impresionante. La altura que tiene. Aquí está la piscina cubierta y allí a lo lejos, intuyo que están las piscinas de verano. Mirad una placa. Esta instalación fue inaugurada el 3 de diciembre de 2000. Tardaron más de 25 años en construir esta piscina cubierta. Porque la parte antigua, que es esa de allí, las piscinas de verano, son de comienzos de los 70. La piscina cubierta del Parque Deportivo Egros se inauguró en el año 2000. Es una piscina que venía a cubrir una carencia de instalación de medida olímpica. Hasta entonces, todos los entrenamientos y competiciones se celebraban en piscinas de 25. Entonces, bueno, pues fue un éxito para la natación. Se construyó sobre una piscina existente de 50 metros. Se cubrió con un edificio, con un edificio de vestuarios y con una cubierta telescópica. Había pocas instalaciones de ese nivel que pudieran dar un servicio tan potente como lo estaba dando el Parque Deportivo a través de esa piscina climatizada para que tanto la natación como el waterpolo principalmente pudieran disfrutar de una instalación digna para poder competir tanto a nivel de Aragón como a nivel estatal. Esta parece la puerta de entrada. Por aquí entrarían las personas que vendrían a entrenar. Está todo lleno de palés. Y mirad, aquí está la barrera. Y justo detrás de mí, la entrada a vestuarios. Hay de todo por el suelo. Extintores. Eso parece la estructura del techo. ¿De qué nos sirve que nos tapes y volveremos igual? Este tipo de cosas no es urbex. Esto es lo contrario. No alterar el espacio, no modificar nada y sobre todo no vandalizar. Pero este sitio, tristemente, está muy, muy vandalizado. Este era el vestuario infantil. Y había dos. Ellas... y ellos. Madre mía, cómo está el techo. Las placas en equilibrio. Está todo el techo en el suelo. Todo el techo. Hay un detalle curioso en estas duchas y es que tenían este pequeño asiento. Para los niños... Y por ahí hay algo de luz, así que creo que este es el acceso a la piscina. ¡Qué barbaridad! Claro, todos estamos acostumbrados a ver las piscinas con vida. Verlas así, sin bañistas, sin gente... Sobrecoge mucho más. Mirad esto. Es que la vegetación... ha crecido dentro de la piscina. Esto es un árbol con raíces. Y no es el único. Los cristales están destrozados. Y aquí, el viejo marcador. Este sí que se quedó literalmente parado en el tiempo. Y aquí está la zona de gradas. Hay un montón de asientos. No sé cuántos espectadores podrían caber aquí. Pero lo que sí es seguro es que en esta piscina se celebraron muchas competiciones. De hecho, esto se inauguró con un partido internacional de water polo. Aquí ha habido campeonatos de España. Ha habido partidos de water polo de nivel nacional importantísimos. Había competiciones de todo, a nivel nacional, de salvamento y socorrismo, de sincronizada, o también alguna exhibición. Se hacía natación con atletas. Venían también a hacer algún curso de submarinismo. Y bueno, pues muchas cosas. No. 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 también tenían ese tipo de problemas en el suelo hay una marca que pone 273 esa marca debe indicar la profundidad 2 metros 73 estoy mirando el interior de la piscina para ver si encuentro algún tipo de soporte o escalera que me permita bajar a ver si puedo bajar por aquí estando aquí en el centro de la piscina me siento mucho más pequeño sé la profundidad que tenía 2,73 metros pero no las dimensiones la piscina tiene los 50 metros de largo y 25 metros de ancho que establece el reglamento olímpico con una profundidad de 2,7 metros tenía hasta 10 calles para nadar y llegó a ser la única piscina cubierta pública de 50 metros en aragón increíble la cantidad de cosas que hay por el suelo un reloj esto me lo he encontrado antes justo allí no sé cómo es posible que haya venido a parar hasta aquí esto esto que hay pobrecillo un conejo estamos rodeados de campo pero el animal debió salir corriendo y se metió en esta piscina y claro entrar es fácil pero salir Y hay aquí un erizo Lo que sí distingo perfectamente en el suelo Que desde arriba no podía verlo tan bien Son los azulejos originales de la piscina Mirad Y aquí es donde están marcadas las calles ¿Sabéis? Una de las cosas que más me han gustado de este lugar Es la luz natural que hay Sé que aquí venía mucha gente desde primera hora de la mañana Imaginaos lo relajante que tenía que ser empezar el día así Daba mucho gusto cuando llegaba hacia esos días de abril, mayo Que se abría el techo ya Que abríamos un poquito el techo Porque el sol calentaba mucho Y entonces al mediodía sobre todo Pues tenías la piscina abierta Igual había dos o tres personas solamente En el agua O estabas tú sola a lo mejor alguna vez En momentos puntuales Y entonces ibas nadando Y justo te daba ahí el sol Ahí que te calentaba Un sol de primavera Pero una maravilla Eso era un gustazo tremendo Sí, la verdad Esto era como un lujo asiático No lo teníamos aquí Era una joyita escondida Me parece asombroso que todo este techo Se abriera Es una obra de ingeniería y de arquitectura Muy importante Porque aquí hay muchas toneladas de hierro Teniendo en cuenta el tamaño de esta piscina Supongo que las instalaciones de mantenimiento También tendrían que ser considerables Así que voy a ver si las encuentro Al lado de la piscina cubierta He encontrado este edificio Muy alargado pero de una sola planta Vamos a ver qué hay dentro Parecen las depuradoras Por aquí parece que podemos entrar Esto parece que era un almacén Y aquí están Las corcheras Que se utilizaban Para delimitar las calles Sector C Deportes, aéreos, boxeo Tradicionales y voleibol Se hacía más deportes aquí Aparte de natación En 1990 había tres campos de fútbol Cinco frontones Y siete pistas de tenis Y una cancha polivalente De baloncesto y de fútbol sala Mi trabajo en la zona de deportes Era el control de pistas de deportes O sea que te tenías que enfrentar A la gente que estaba jugando Y decir Oye que tenías la pista hasta las seis Son las seis y cuarto Hay que abandonar la pista Los campos de fútbol Los viernes por la mañana Los entré a pintar yo La primera mujer Que entró a pintar los campos de fútbol Yo no tenía No sabía ni lo que era Un punto de penalti Ni lo que era el conde Ni nada Nada de nada Es sorprendente La cantidad de cosas Que hay en el suelo Unas cartas Clásico de las piscinas Aquí por ejemplo Un diploma del campeonato De España infantil Aquí Los cursos de natación Del parque deportivo De lo de verano De 2009 Ya os digo Que cada cosa Que te encuentras aquí Casi te puede contar una historia Veo algo interesante Es un fax Del departamento De educación Cultura y deporte Y pone que Con motivo del campeonato De España De natación adaptada Hay que comprobar Los equipos de cronometraje Y está marcada Con la fecha 8 de febrero De 2010 Si me acuerdo De Teresa Peales Mucho Bueno me acuerdo De Teresa Peales Y de más gente Que venía de natación adaptada Por supuesto Venía mucha gente Que estaba en la elite De la natación adaptada Y estaban aquí Y me acuerdo Y me acuerdo Que me hacía Que me hacía De Teresa Más rápido que yo Sí Entrenaban Pues los equipos Del water polo Que estaban en división De honor Entrenaban De la federación De natación Los chavales Que estaban Como más En la elite De la natación Venían a entrenar aquí Y recuerdo A mis chicas Del water polo También mucho La escuela Del water polo A los chicos Y a las chicas Pero sí Sí claro Parece que este lugar Fue cuna De campeonas Vamos a ver Qué hay aquí detrás Acabo de encontrar Las depuradoras Son las que he visto Desde aquella ventana En total hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete depuradoras Imaginaos Todo esto A pleno rendimiento Y el sonido Tenía que ser Ensordecedor Aquí casi Tendrías que entrar Con tapones Mira el tamaño De las palancas Estaban encendidas Esta está rota Dentro tiene Una especie De arena Que supongo Que se utilizaría Para filtrar el agua Estamos hablando De que estas depuradoras Tenían que tratar Miles de litros A la hora Solo la piscina olímpica Podía llegar a contener Más de dos millones y medio De litros de agua Lo más llamativo Es esta Capa De barro seco Que hay Encima De todas las depuradoras Y es sin duda La huella De aquella famosa Crecida del Ebro Que lo inundó todo Nosotros no podíamos imaginar Que Bueno Que íbamos a vivir Lo que nos tocó vivir Que fue que El parque deportivo Ebro Por primera vez En la historia Desde que Se inauguró A principios de los 30 Pues quedó absolutamente Anegado Por una Por una riada Que en algunos sitios Cubrió Casi metros 60 de altura Durante una semana El parque estuvo bajo agua Cuando se retiró el agua Esto era un lodazal Eran Retiramos Toneladas De barro Y todo eso Fue otro parón Para el proyecto Mira Del agua Debió de llegar Hasta esa marca Hasta aquí Algunas crecidas del Ebro Son especialmente fuertes Pero esta de 2015 Más aún Hemos encontrado el taller Teniendo en cuenta Las dimensiones De este recinto La cantidad de piscinas Que hay Pues será lógico Que hubiera Un taller tan grande Como este Ahí es donde se hacían Todas las reparaciones De maquinaria Maquinarias cortacéspedes Motosierras Todo lo hacíamos aquí Era casi imposible Que alguna máquina Saliese fuera Para reparaciones Este era el santuario De Leandro Nuestro jefe de unidad Aquí Nos reuníamos Todas las mañanas Era nuestro punto De reunión En cuanto entrábamos Incluso cinco minutos antes Y Leandro Ya nos asignaba La tarea Inmediatamente Yo creo que Es que antes De acostarse a la cama La preparaba A las ocho Ya sabíamos todos Lo que íbamos a hacer Ese día Mirad los paneles De herramientas Que utilizaban No queda ninguna Pero Mirad el tamaño De esta herramienta Casi dos palmos Y un poco más O sea que esto Me indica Que aquí se movía Material pesado O por lo menos Muy grande Al lado de estos paneles Está esta ventana Esto parece Que era otro almacén ¿Sabéis a lo que huele Desde aquí? A cloro Así que creo Que en esta parte De aquí Se guardaría El cloro Y otros productos Químicos Para el mantenimiento De las aguas Aunque el olor Es muy potente Muy fuerte Un taller Súper completo Con cinco mesas De trabajo ¿Qué es esto? Es un pozo ¿Para qué utilizarían Un pozo aquí? En un taller De reparaciones Todo el suelo Es un suelo falso Debajo hay un pozo Nos abastecíamos Para cubrir Las necesidades de agua De un pozo artesiano De 40 metros De profundidad Luego El resto del taller Excepto la zona De reparación De máquinas Era un gran aljibes Con el que ibas jugando Con la cantidad de agua Que necesitaban Las piscinas Y a la vez Las duchas De vestuarios Porque era algo Que estaba todo el rato Funcionando Creo que aquí dentro Ya lo he visto todo Vamos a salir fuera A ver qué encontramos Mirad dónde están Las chimeneas Que se utilizaban Intuyo Para calentar la piscina Justo al lado De la piscina cubierta Hay un agujero Está oscuro Pero quién dijo miedo Increíble la cantidad De metros Que hay aquí De tubos Que se utilizaban Para la caldera De hecho Ahí lo marca Cada una Cada una De las funciones Y de caldera La calefacción De los vestuarios Y cada uno De los puntos Del edificio Que necesitaban Calentarse Parece que funcionaban Con algún tipo De carburante No creo que enciendan Pero No Demasiado pedir A estas alturas Vamos a salir De aquí Toda esta zona De aquí Está Llena De estas mesas Y estos asientos Hechos de cemento Pero lo impresionante De este lugar Es cómo ha crecido La vegetación De forma salvaje Mirad La altura De estos árboles Esto es un síntoma Inequívoco Del paso del tiempo Casi no puedo andar Por aquí Todo esto Está lleno de mesas Y tiene sentido Porque aquí La gente Vendría a pasar El día completo De piscina Comida Partidica De cartas Vaya Un plan ideal Para el verano Las mesas Del parque De la sindical Nos poníamos siempre En el mismo sitio Las mismas familias Y siempre Coincidíamos Todos Se ponían a jugar A las cartas Las señas Al rabino Los señores Al guiñote ¿Vale? Con sus discusiones Con sus historias Y tal Y los pequeños Los que éramos De mi edad Pues sí que no recorríamos Más todas las zonas De las mesas Del resto De la piscina Recogiendo A tu grupo De amigos ¿Vale? Para irte a bañar A jugar al parque A lo de la escalada Tu vida era Sin nadie O sea Ibas con tu grupo De amigos No como ahora Que vas súper Contro la ballino Ahí era Salvaje todo Comiendo Merendando Almorzando Lo que fuere Aquí está claro Que la gente Vendría a comer Pero en esta ocasión Es la naturaleza La que se lo ha comido todo Esto parece que era un bar Este bar era conocido Como la discoteca Aquí venía la gente Más joven de la piscina A escuchar música Y juntarse con amigos En él Solo se vendía Bebida Y bocadillos Aquí vendían helados Seguro Está todo lleno De esas típicas Cucharillas de helado Acabo de llegar a otro De los grandes tesoros Que tiene este parque Deportivo Ebro Las piscinas de verano Desde aquí puedo ver Solo tres Pero estoy seguro De que tiene que haber Alguna más Aunque en inicio Eran siete las piscinas Al aire libre Tras la construcción De la piscina cubierta Quedaron cinco piscinas De verano Tres para adultos Y dos infantiles Llegando a acoger Hasta veinte mil usuarios En un solo día Este cartel Sí que se ha mantenido Obligatorio ducharse Antes del baño Ojo al tamaño De las escaleras De esta piscina ¿Qué os parece? Y es normal Que tengan estas dimensiones Porque En un día de verano Donde En todo este recinto Podría llegar a haber Veinte mil personas Pero me pregunto ¿Cómo sería pasar aquí Una jornada veraniega? Los días de verano Del parque deportivo Ebro Eran una fiesta Y había días Que me lo pasaba Tan bien trabajando Que digo yo Creo que hoy voy a pagar La entrada A la salida Aire libre Aire puro Los pajaritos Cantando por todos lados Y estábamos todos alegres Trabajábamos bastante duro Y estábamos alegres Yo te hablo claro De la infancia La infancia Los años de vida Pues eran muy divertidos Eran aquí Imagínate Muchas siete piscinas Llenas de agua Pues los niños aquí Con unas superficies Enormes de césped Y con muchísima gente Y los niños Los pasábamos Bueno Yo recuerdo Jornadas maravillosas De verano aquí Estaba todo lleno de niños De mamás De papás Yo tengo recuerdo De que yo era la pelota Yo era una pelota Se ponían los padres Pues mi padre El amigo de mi padre Y los demás que estaban Y a mí me cogían Como una pelota Iba de mano en mano Y volaba Y luego también En la piscina En la pequeña En la de las escaleras Pequena Ahí también Había mucha historia Anda mira Un flotador salvavidas Seguro que había varios Como estos Y seguro también Que había Unos cuantos socorristas Dada la cantidad de gente Que se bañaba En estas piscinas No sé cuánta gente Llegamos a estar en verano Pero estaríamos 14 personas En plantilla Socorristas O 12 Entre 12 y 14 Socorristas Mira en el parque Estábamos en la temporada De invierno Estábamos unas 30 33 personas Pero luego esta cifra Se incrementaba En la temporada De verano Que eran pues 20 o 20 y algo O sea que llegábamos A estar 50 y tantas personas Es que yo Para mí el parque Deportivo Ebro Y llevo ya 33 años Trabajando en la administración Ha sido el centro Donde más que compañeros Yo he encontrado Verdaderos amigos Y te quiero dar nombres Quiero nombrar a María Jesús A Marina Quiero nombrar a Susana Quiero nombrar a Leandro Porque es que fue un jefe de personal Extraordinario Enorme la plantilla Que había Para las miles de personas Que venían aquí A disfrutar de un día De baño Es una lástima Que todo esto Haya caído en el olvido Parece que hemos llegado A la zona Que sí está en uso Veo varias carpas Algunos campos Y justo aquí detrás de mí Hay una terraza Y tengo que deciros Que huele a calamares Esta carpa de color verde Me parece haber leído Que es la pista oficial De la Federación Aragonesa de Vole Increíble Cómo está todo Mirad qué campo de fútbol Es que están Están francamente bien Estas instalaciones Y este de aquí Creo que es El campo de hockey y hierba Nada que ver Con lo que he visto hasta ahora Más pistas de fútbol Más pistas de fútbol Aquella más pequeña Parece de futbito La verdad es que es un lujo Contar con unas instalaciones Como estas A unos pocos pasos De la ciudad de Zaragoza Lo que me pregunto Es cómo es posible Que haya una parte De este parque Que todavía siga en desuso Como lo que acabamos de ver El nivel de usuarios Que tenía O de usos Comparado con el coste Que costaba Las arcas autonómicas Pues se tomó La consideración De cerrarla La decisión Nos pareció increíble Que se colgasen carteles En una semana Diciendo El 1 de enero Se cierra Así es como nos enteramos todos Y aparte Pues por supuesto Fue Un poco Traumático Haber estado cuidando Hasta esa semana Todo Como si esto fuese A ser eterno Y que de la noche A la mañana Desaparece Nosotros desde entonces Intentamos Tanto la Federación Aragonesa de Jockey Como la de Natación Intentar buscar Un enfoque deportivo A la reapertura Del parque deportivo Ebro Buscamos la fórmula Y creo que dimos Para lo que para mí Desde luego todavía Es la fórmula correcta Que es una fundación Que aúne los intereses De diferentes deportes Y de diferentes entidades En la búsqueda De la apertura De esta instalación Pues hay fines de semana Que tenemos más de 80 partidos De fútbol Tenemos toda la actividad De hockey De la hierba De la Federación Aragonesa Tenemos ocho pistas De padel Un gimnasio De crossfit Un pabellón Con tres pistas De voleibol De la Federación Aragonesa De voleibol Tenemos una zona De adiestramiento canino Un teatro al aire libre Familiar Y luego tenemos Una zona de paintball Entonces tenemos Más de 5.000 usuarios Semanales Y de algo Que estaba prácticamente muerto Donde si no hablo mal Y hablo de memoria No había más de 60 usuarios Al día Parece que cuando se cerró Pues hoy estamos Pues en casi Mil de media a la semana Es que es un poco Nuestro objetivo Sería llegar allí A corto plazo Un ejemplo de resiliencia Y también de esfuerzo Valores que se asocian A un espacio Como este Deportivo Ojalá Lugares como Los que acabamos de visitar Esa piscina cubierta Y el resto de espacios Corran la misma suerte Y tengan una segunda vida Me queda todavía Un sitio por explorar Que es este de aquí Y es el restaurante Esto de aquí Parece que era La puerta de entrada Y aquí había Una enorme ventana Y en esta recepción Lo único que queda Es ese viejo Radiocassette Y poco más Los baños Y este de aquí Era el bar Aquí había Una vidriera Y mirad Este inmenso árbol Que es Lo único que queda Con vida En este espacio Prohibido el paso Cocina Wow No me da cocina Y aquí estarían Los lavaderos Porque aún quedan Los desagües Y tenía también Cámara frigorífica No le faltaba De nada Se quedó En 25 grados Bajo cero Qué tres pedazos De cámaras frigoríficas Campanas Tractora gigante Y unas cámaras Frigoríficas También Muy grandes Así que Aquí tendría que venir Muchísima gente Y almacenarían también Muchas toneladas De comida El primer verano Que estuve aquí Que fue en el 95 Pues a lo mejor Teníamos 14.000 personas Un día En el parque Entonces claro Era mucha gente Y era Pues había momentos A lo mejor A las 5 de la tarde De 5 a 7 de la tarde Era terrible Sacabas El carnet de socio anual Era muy barato Y podías pues Entrar todos los días Aunque no hicieras Ninguna actividad deportiva Había familias Que venían al bar Y ya está En invierno y en verano Solamente se cerraba El día 25 Y el día 31 Que venían al bar 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 Angelines Estuvo 20 años Trabajando junto a su marido Al frente de los bares Y restaurantes De parque deportivo Ebro Llegando a servir 600 comidas diarias En temporada de verano Madre mía Hoy Sus cocinas Están apagadas Pero no Los recuerdos Que conserva De este lugar Hola Angelines ¿Cómo estás? Bien Encantado Igualmente Igualmente No sé Qué cantidad de emociones Habrás sentido Al entrar aquí ¿Cuántos años Hace que no pisabas Este suelo? Este suelo Precisamente Hace 13 o 14 años Que no había estado aquí Porque vine después De dejarlo Para ver cómo estaba 14 años Que no había estado aquí Pero estuve 20 años Trabajando aquí O sea que Imagínate Desde el 87 Hasta el 2009 O sea Esto era tu casa casi Mi casa Efectivamente Yo vivía aquí Desde el punto de la mañana Hasta el punto de la noche Que cerrábamos a las 10 de la noche Yo era aquí mi vida No encerrada Porque disfrutaba Me ha gustado siempre mucho La restauración Y yo disfrutaba De lo que hacía Pero en sí No salía de aquí De aquí a mi casa Dormí De dormir aquí otra vez Prácticamente Mi vida se limitaba Muchísimo Desde luego Pero también viví Unos años muy buenos ¿Y qué has sentido Al entrar a tu casa? Mucha tristeza Mucha tristeza Porque esto estaba vivo Cuando yo lo dejé Con muchísima gente Con amigos Que se llega a hacer amigos Después de tantos años Conociendo a la clientela Llegan a ser amigos tuyos Y ver esto Totalmente destruido Cuando yo He fregado 50.000 veces Este suelo He montado las mesas He limpiado las cortinas Los cristales Y ver todo Como está la cocina Totalmente desmantelada Cuando yo Era mi casa Lo que dices tú Y mantenías una casa Viva Consciente Y alegre De estar en ella Porque disfrutaba Ahora se me cae El alma Al suelo Viéndolo Pero la vida es así Sigue Igual que me han ocurrido Muchas cosas Eso también tiene que Le podían dar otra vida Han pasado muchas cosas En 20 años Imagínate tú Las cosas que pasan Murió mi marido Todo Muchísimas cosas A lo largo de esos 20 años Pero también muchas alegrías Muchas alegrías Compartías este espacio Con una persona muy especial Por lo que me acabas de contar Tu marido Me da la impresión Que volcaste Algo más que un trabajo En este lugar Angelines Sí Me da esa sensación Mucho Vine con mi padre Que ya había Yo tengo mi madre Lo tuve aquí conmigo Él disfrutaba de ver Pues eso Lo bien que iban las cosas Porque veía el funcionamiento Papá ponte a contar monedas Se alegraba De esto Supongo que aquí Estarán guardados Algunos de los mejores recuerdos Que tengas De tu vida Por supuesto Por supuesto que sí De los mejores Ya te digo que aquí entré Siendo No una niña Porque entré con 26 años O por ahí Pero fíjate Hasta que lo dejé Con 49 Pues era Son años Y a lo largo De esa vida Fíjate lo que puedes disfrutar Vivir Hacer todas tus ideas Todo eso Lo reflejas aquí Lo haces Lo pones en funcionamiento Y luego lo ves Como lo estoy viendo ahora Y la verdad es que Un poco de sensación De tristeza Da Tú recordabas esto Y una de alegría ¿No? Alegría Funcionamiento total La gente a divertirse A pasarlo bien Y pasar los fines de semana Con sus familias Que no habían estado Pues eso Trabajaba la gente La gente trabajadora A no haber otras piscinas Que se podían ser asequibles Para las personas Venían aquí muchísimas 18.000 20.000 Un fin de semana Entonces todos los bares A tope La alegría Así que trabajabas mucho Podías con todo Podías con todo Y la gente Me gustaría que hablases Con gente que venía aquí Siguen considerando A mi amiga Me siguen llamando Me siguen diciendo Cosas buenas Que es lo único Que me importa en esta vida Puede que esto Se haya venido abajo Pero esas emociones Todavía se mantienen Ángel Inés Es precioso Te gustaría ver de nuevo En funcionamiento Tu restaurante Me alegraría Me alegraría muchísimo No ya llevándolo Y cualquiera Que lo haga Si vienes En la gente Ya no los que estaban Pero seguirían viniendo Gente Todo para el verano Y si se le da vida Para el invierno Se puede mantener igual Yo creo que aquí No solo alimentabas A las personas Sino por tu carácter Me da la sensación De que también alimentabas El espíritu Como has hecho ahora Con esta charla conmigo Te lo agradezco muchísimo Y yo a ti corazón Ha sido un placer Igualmente Encantada Hasta pronto Adiós El Parque Deportivo Ebro Ha sido una exploración Muy emotiva Y al final No me pilla tan de lejos De hecho El ocio de muchas generaciones Incluida la mía Pasa por este sitio Especialmente En los meses de verano Los marcadores acero Y esta enorme piscina olímpica Ahora vacía Son el reflejo Del espíritu deportivo Que aún perdura en este lugar Ojalá Estas piscinas Vuelvan a llenarse de agua Y por supuesto También de gente Nos vemos En el próximo Lugar Olvidado Esto es Aragón Urbex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!